Gente, abajo en la descripción y comentario fijado, dejaré un link directo a Discord, donde junto a un suscriptor pues nos encargaremos de hacer sorteos y más cositas que les interesará, la verdad. Así que bueno, el dueño del Discord y yo los esperamos allá, pilas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vitercitos y Vitercracks. ¿Qué tal? ¿Cómo me les baila el día de hoy? Por acá todo bien, todo tranquilo. ¿Dónde uno va a pensar en algunas cositas? Entre esas, el hecho de que Garena por lo general suele traer muchas cositas de vuelta al juego, ya sean partes de trajes como por ejemplo, los muy codiciados pantalones angelicales que los traen cada cierto tiempo para ganar billetito, o incluso skins que en sus tiempos fueron deseadas y costosas y que ahora pues las ponen hasta por si acaso, como el claro ejemplo del Samurai Zombie, que lo meten a cada rato en eventos como relleno del bueno. Pero en fin, así como hay cosas que regresan en bastantes ocasiones a Free Fire, también existen paquetes extraños que rara vez salen a Free Fire, por supuesto. Como por ejemplo, el pañuelo sombra o mejor conocido como el pañuelo angelical. Esa vaina desde que salió en el 2020 no la he vuelto a ver en eventos, lo cual pues vuelve a este pañuelo extraño y poco común. Ojo, esto no necesariamente lo vuelve exclusivo, ya que como no fue una colaboración ni evento de recarga o preventa, pues esto abre la posibilidad de que pueda volver a salir. Pero como no ha salido, pues sigue siendo extraño y bueno, poco común. Así que dejando en claro de que en este video no mostraré cosas exclusivas como las preventas, pases élites o colaboraciones, pues es que para el día de hoy deseo traerte 5 objetos, los cuales son bastante extraños y que rara vez han salido en Free Fire. O sea, una o dos veces máximo. Pero antes de continuar mi loco, me gustaría que en los comentarios me dejes un top 5 cosas que para ti no han vuelto a salir a Free Fire y que por ende pues terminan siendo extraños o poco común en el juego, para ver si podemos concordar con algunas cuantas cositas ahí. Y en caso de que alguna de las cosas que escribiste aparece en el video, pues agradecería que dejes un buen like porque mi hermano, pensamos igual, estamos conectados papi chulo. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, anda por ese delicioso fiambre que por mi parte pues no se diga más y vamos con la intro. ¡Ey mi loco! ¿Estás interesado en obtener diamantes gratis? Pues sencillo, abajo en la descripción te estaré dejando un link. Lo único que tienes que hacer es ir a la página, encontrar los anuncios, hacer clic en ellos y esperar un par de segundos. Luego de eso pues sencillo, regresas a la página, bajas a comentar tu idea y en cuestión de horas la página se encargará de recargarte tus diamantes. ¡Te esperamos! Empecemos este video con un claro ejemplo de rareza en Free Fire. Y para esto pues debemos de retroceder al año 2018 y encontrarnos con la primera look royal del juego. Efectivamente mi gente bella, para quienes no sabían esta pues sería la primera look royal del juego, en la cual nos podemos encontrar con el set Panda Enojado. Un set bastante sencillo pero que a su vez es poco común o mejor dicho extraño en mayúsculas, ya que desde su primera salida que fue en diciembre del 2018 hasta el día de hoy no ha vuelto a salir en ningún evento. Y al decir ningún evento pues está muy claro que es en ningún evento. Antes de que me quieran reclamar deseo recordar que esta pues estuvo por muy poco tiempo en los cubos mágicos para poder canjear, pero duró tan poco y que casi nadie la obtuvo de igual forma. Por lo cual el set Panda Enojado pasaría a ser el primer traje más extraño dentro del juego. Este al no haber salido nunca más en Free Fire. Recordando que no es ninguna skin exclusiva de pase élite pre-venta del juego o colaboración, simplemente una look royal común y corriente como cualquier otra. Y tú mi loco, ¿qué opinas de esto? ¿La lograste conseguir la primera vez que salió o nunca la habías visto dentro del juego? Pilas ahí, confirmame. A ver mi hermano, las look royal en este video van a ser bastantes comunes de veren, pero de común no van a tener nada, ya que en esta ocasión hablaremos de otra skin que no ha vuelto a salir al juego. Y eso no la hace exclusiva como lo había dicho, simplemente la hace poco común o extraña. La look royal de Guardián Azteca llegó a Free Fire en abril del 2019, en la cual nos encontrábamos dos skins distintas, una de hombre y una de mujer. Cosa que hoy en día ya casi no hay en Free Fire, porque ahora solo te sacan una skin y para colmo feas. La verdad que te extraño Free Fire del 2019. Aunque físicamente estas skins no eran bellas, lo que las vuelve extrañas es el que no hayan vuelto a salir hasta el día de hoy. Ni en eventos, ni en relleno como en otras que ya hemos nombrado. Por lo cual, estas skins feas que ven en pantalla siguen siendo curiosas e interesantes. Es más, si vamos al video oficial de Free Fire Latam donde presentan estas skins y revisamos los comentarios más recientes, podemos encontrar a jugadores deseando que vuelvan a salir debido a que han pasado 3 años desde la primera y última vez que salieron. Incluso hasta me sorprende el hecho de que estos no hayan salido ni siquiera en los cubos mágicos. Se me hace bastante extraño el que estas skins, a pesar de no ser las mejores o algo, lleven años sin salir al juego. ¿Y ustedes qué opinan de estos trajes? ¿Están buenos o simplemente están feos y por eso es que no la han vuelto a sacar? Antes de continuar, mi hermano, si el video te está gustando, pues te invito a que dejes ese bello like. Ya que eso, la verdad, me ayuda bastante a que este video tenga un poco más de alcance, porque como pueden fijarse, mis últimos videos están en decadencia. Así que cuento con ustedes, mi gente, un bello like es gratis, mi hermano, y eso, pues créeme, que me ayuda demasiado. Pilas, te quiero, compadre. Para esta ocasión deseo traerles dos trajes gratis. Así como lo oyen, dos skins que no han vuelto a salir al juego y fueron completamente gratis. Algo difícil de creer, pero que en Free Fire sí existe, ¿eh? Para que entiendan un poco mejor a qué me refiero, pues nos iremos a julio del 2019, en donde Garena Free Fire trajo al juego cuatro skins completamente llamativas, en las cuales, pues, se basaban en los elementos que serían el agua, el fuego, la electricidad y la arena, según Garena. Rimó, ¿ah? Ponte pila, déjese like porque rimé esa palabrota. Entre esos, pues, dos skins gratis para la comunidad, y otras dos skins a través de la look royal, porque igual tenían que sacarse su billetito, ¿no lo creen? Para no alargarles tanto este puesto, teníamos la elemental de agua, la cual podía conseguirse gratis jugando y recolectando unos tokens como ven en pantalla. Terminando todo eso, pues podías obtenerla gratis. Bueno, este skin, a pesar de ser gratis, sí la volvieron a sacar en una ocasión en el juego. La verdad es que esto me dejó dudando, ya que puede ser un efecto Mandela, porque que yo recuerde, sí la sacaron de vuelta al juego, pero no encuentro el evento, ni siquiera encuentro videos en donde esta volvió a salir. Pero según yo, este skin elemental de agua, sí la volvieron a sacar en el juego. Pero igual, a pesar de eso, sea verdad o sea mentira, sigue siendo extraña. Pero bueno, dejando ese tema, en este video, deseo destacar la skin Arenas Abrazadoras, la cual, pues, podías obtener de forma gratis también jugando partidas y recolectando tokens. Algo que la verdad fue demasiado fácil de hacer y, por ende, un skin fácil de obtener. Esta, pues, para ser sincero, es una de las cuatro skins que no he visto que haya vuelto a salir al juego desde el 2019, que fue la primera vez que la vimos. Por lo cual, al día de hoy, es un set bastante extraño y, a su vez, único. Dicho eso, pues, no me sorprendería si en este año la vuelven a sacar, porque hace poco volvieron a sacar dos de estos trajes elementales en un evento llamado Hora del Fuego, en donde podíamos encontrarnos a dos de los cuatro trajes que habían sacado en el 2019, los cuales fueron el paquete Choque Eléctrico que están viendo en pantalla y también el paquete Fuego Salvaje, quienes en sus tiempos fueron los que eran parte de la look royal de diamante. En esta ocasión, Garena sí fue un poco menos Garena, ya que regresó a los juegos skins que costaban diamantes y no skins gratis, así que es muy bien por parte de ellos al regresar cosas que costaban diamantes o a cambio de diamantes, por supuesto. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Lograste conseguir alguna de estas skins extrañas en aquellos tiempos? Para esta ocasión, volvemos a las look royal, las cuales, pues, como pueden observar, son las que más se repiten en este video. Y es que no podíamos dejar pasar una skin que desde el 2019 no ha vuelto a salir, para ser más exactos, desde junio del 2019. La cual sería el paquete piloto bombardero, o más conocido como la skin del aviador, la cual salió en una look royal como había dicho. Este skin, a pesar de no ser de las mejores o la más épica del juego, se volvió extraña y especial al no haber vuelto a salir en el juego por más de 3 años. Al igual que las anteriores, tampoco estuvo en eventos ni tampoco en cubos mágicos, así que este aviador que ven aquí, pues, se ha vuelto una de las skins más extrañas y poco usadas dentro de Free Fire. Viéndola bien, esta skin, por ser especial, se vuelve bastante simpática a la vista, ya que al no ser tan vista en partidas, al observarla por primera vez, crea un impacto positivo, mi hermano, porque si no lo tienes, te gusta, y más aún si es antiguo y no ha vuelto a salir. El hecho de no tenerla y ser única hace que se vea bien en partida. Rara vez la encuentras, pero se ve bastante bien. ¿Y tú qué opinas, mi loco? ¿Te gusta este skin de aviador? ¿O crees que no vale la pena hacer tanta lámpara por este skin? La verdad es que lleva bastante tiempo sin salir. No ha vuelto a salir y eso la hace, pues, especial, mi hermano. Otra Look Royale. Sí, gente, las Look Royale están buenas, la verdad. Han sido de lo más extraño que hay en el juego, sin duda alguna. Y esta vez nos iremos a julio del 2018, a la que sería efectivamente una de las primeras Look Royale del juego, como muchos deben de saber. Y por supuesto, estoy hablando del skin del vehículo Mercenario Dorado, la cual sin duda fue una de las que más diamantes hizo gastar a youtubers grandes en aquellos tiempos, ¿ah? Lo cual la vuelve costoso y por supuesto especial al ser de las primeras. Aunque como ya muchos deben de saber, esta ya volvió a salir al juego hace tiempo atrás. Pero pues esto fue para septiembre del 2020, en un evento llamado Atraco Feroz, en donde los podías obtener como premio principal como ven en pantalla. Pero que a pesar de que haya salido, esta ya lleva dos años desde la última vez que fue sacada, o sea, en el evento que les había comentado, el de Atraco Feroz. Lo cual la sigue volviendo una skin extraña y especial a la vez, ya que su primera aparición fue en el 2018 y a su vez la última vez que volvió a salir al juego fue en 2020. Dos años sin que vuelva a salir. Una skin bastante extraña y asemismo un caso bastante curioso, la de este skin de camión dorado. Sin duda uno de los más épicos y bellos dentro del juego. Difícil de conseguir en sus inicios y costoso a su vez. Y tú cuéntame a mi loco, ¿lograste conseguir esta skin dorada? ¿Y qué opinas al respecto de esta? ¿Sigue siendo extraña para ti o crees que es puro drama nada más? Y sí mi gente bella, estas han sido 5 skins bastante extrañas que rara vez han vuelto a salir, o mejor dicho, no han vuelto a salir en Free Fire. Skins que a pesar de no ser épicas o hermosas, el hecho de que no hayan vuelto a salirlas hace completamente extrañas y especiales. Me gustaría saber qué opinas al respecto mi hermano. Asimismo, si tienes o conoces otras skins que no hayan salido al juego ni tampoco en este video, pues te invito a que me lo dejes en los comentarios, para así poder sacar una segunda parte de este video si es que deseas, ¿no lo crees? Yo aún tengo en mente algunas, así que sería interesante poder sacar otro video de esto. Ya sabes mi hermano que si el video te gustó, puedes dejarme un bello like, que eso a mí me ayuda demasiado, y por supuesto compartir este video con algún amigo tuyo que no sepa del tema, y le va a interesar, créemelo. Si eres nuevo guapetón, te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que pues por mi parte una vez dicho todo esto, no se diga más, y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.